En este caso estamos hablando de algo de lo que ni el canal ni la producción se hacen cargo que hemos llamado titular cachete con cachete de la mano de la Doris. ¿Yo me puedo ir? ¿Me puedo ir? Vamos a cachete con cachete por favor. Presenta Jamones Camposur, elaborados con carne fresca y natural. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Lácteos Pipos, para su línea de muzarella, queso de sándwich y yogures. www.pipos.com.uy ¡Ay, en mi vida de periodista incisiva, bella y limpita! He tenido la oportunidad de entrevistar a figuras increíbles. Para la que viene ahora la quiero tanto. Yo la pondría arriba de la mesita de luz, le daría cuerda con el otro, con el guille y le diría, cantame todas las noches. Señoras y señores, llega Anita Valiente, acompañada por Guillermo. ¡Bienvenida! ¡Aplauso! ¡Ay, Ana! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Feliz, feliz de estar acá en este espacio tan tuyo. Gracias, Anita. Para mí es un honor, es un honor. ¿Estás soltero? No, pero... Ah, qué bueno. ¿Y qué? Ya está, es acá. Es ahí. Es ahí, vos. ¿Sabes Montevideo, vos? Montevideo y Durazno. Ah, te vi las dos. Las dos, este, va, pasaporte. Las dos nacionalidades. Las dos nacionalidades. Sí. Ay, qué lindo, Durazno. Tuvimos el otro día. El Teatro Español. Sí. Qué maravilla, Anita, qué maravilla. Lo renovaron, lo reconstruyeron y quedó muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y eso está pasando con muchísimos teatros. Teatros en el interior. La República está quedando, que viva la cultura, está quedando hermosa. Ana, estás de carnicero, ¿verdad? Sí. Para grabar el primer disco, ¿no? Que costaba grabarlo. ¿Tuviste que canjear por carne? Sí. ¿Me contaron eso? ¿Cómo fue? Sí, es verdad, es verdad. Ay, no se sorprendan. La muchacha hizo lo que pudo. Cada uno logramos llegar donde llegamos de alguna manera. Claro. Pero no la carne de ella, no, la del padre, María Inés. Ay, ¿cómo vas a...? ¡Ah! Corte. Qué maravilla. ¿Y qué llevabas? ¿Un cacho de nalga o una...? Claro, llevaba los cortes, este, el peseto, qué sé yo, no sé. Y le decía, esto es para grabar. Esto es lo que tengo para grabar, pero un cry que agradezco mucho a Néstor Techera, de la productora Hipocampo, que... Néstor Techera, un beso. Que me dejó grabar, que aceptó esa especie de truque, digamos. Claro que sí. Porque si no, se me hacía muy difícil. Tenemos una presenta tuya. Mandándole un beso a la abuela Ana. Abuela Ana, te amo. Vamos a la presentación de Anita Valiente y el Guille. Hoy recibimos a Anita Valiente, que siempre quiso ser cantante. Por eso, cuando era chica, ensayaba cómo dar notas en la radio. Hasta que el padre le dijo que antes de dar notas, tenía que cantar. El padre le quiso enseñar a tocar la guitarra de oído. Pero como a ella le resultaba más fácil tocar con la mano, fue a estudiar con otro. Empezó a participar en concursos de canto y siempre perdía. Cuando perdió el número 13, pensó que eso le iba a traer mala suerte, pero ganó el siguiente. Después fue revelación en el Festival de Durazno. Y al año siguiente le dieron el charrúa de oro por teléfono. Demostró que es valiente, no solo de apellido, y logró triunfar en el mundo del folclore, donde generalmente no hay mujeres. Algo raro, porque los gauchos usan bombachas. Ay, se me fue la moto. Anita Valiente será chiquita, pero más que nada es fina, hermosa, y por sobre todas las cosas, limpita. Tomá. Gracias al bimbo, ¿no? Lo escribió el bimbo, esto también, el bimbo de Pauli, y al matute que me lo hizo grabar. Gracias a los del pita. Ay, no, no, no. Nunca me han dicho una cosa tan linda. ¿Qué linda pido, poesía, anita? ¿Qué lindos pita que sos? Es hermoso. Eso es lindo. Me llegó. Yo digo, yo tuve la oportunidad, este turismo pasado, de verte actuar en el Prado. Sí. Qué impresionante el espectáculo que hacen, chiquilines. Estuvo buenísimo. Qué impresionante. Lo que tiene el Prado, para mí particularmente, yo empecé cantando en todas las peñas que habían. ¿Ah, bien? O sea, no los escenarios principales. En los principales y ahora pasar a eso. Sí, sí. Y a medida que fueron pasando los años, me fueron dando ese lugar de ir a los escenarios más importantes. Llegué a cantar hasta en el ruido. ¿Ya? Y eso fue impresionante. Impresionante por el cariño de la gente y por el espectáculo que uno también, a medida que va teniendo escenarios más grandes, con otra infraestructura, podés hacer un despliegue. Podés desplegar de otra parte. ¿De qué signo sos? Libra. El arte y la alegría, cola que pasa, cola que mira, hasta que no se enamora. Es verdad. Sí, va a decir lo que pasa, pero es la cola. ¿Y vos, Guille? ¿De qué signo sos? ¿De qué signo sos? Capricorno, Sagitario. Sagitario, romántico. Con la gente no guarda la primera carta, por el primer seguro pagado. Sí. Todo de recuerdo. ¿Hacés todo eso o no? No lo sé porque no fumo, pero bueno. Bueno, pero... Pero bueno, pero son románticos. ¿Qué podría decir? Anita, se llama Revolution, Revolución. Revolución es la nueva gira que vamos a estar presentando. El nuevo show, que a mí lo que me gusta es todo el tiempo estar renovando. Bien eso. Que la gente no es que vaya, que se siente y que me vea cantar. Bueno, los temas de siempre. Entonces, tratamos de buscar canciones nuevas, buscarle una temática, una puesta en escena, escenografía, pantalla LED que va a estar acompañando. Y hay unos videos que han armado para este concierto, que es impresionante. ¿Son prohibidos XXX? Hay algunos que sí, pero eso está, no, no. Se filtran. Se filtran, sí. Más mientras no son los automotores. Para un poquito. Vais más. Ay, no seas perra. Para un poco. ¿Por qué departamento empiezan? Montevideo. Bien. El sábado. Sí. Sábado 14, 21 horas, auditorio Nelly Goiteño del Sodre. ¡Opa! Por primera vez en uno de los escenarios del Sodre, que eso ya para mí es como, ¡guau! Quiero que cantes para ir cerrando. ¿Es a tu secretaria, a tu staff? ¿Van a ser? Flo, Flo está siempre conmigo, me acompaña a todos lados. Gracias, Flo, por estar siempre presente. Es bella y bonita, limpita. Es limpita. Te quiero tanto. Yo también. Te agarraría, opa, y te llevaría a comprar una burguesa. Y a vos también. Y las papitas. Y las papitas. Porque a vos, ¿qué tal? Y las papitas, un papitas, un papito que estamos también. Bueno, cantate algo, porque nosotros queremos escucharte. Bueno, vamos a hacer una zambita. Ay, qué lindo, una zamba. Conceta. Es bien autóctono. Vale. Yo no canto por vos, te canta la zamba. Y canto por vos, te canta la zamba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Gracias, Anita, gracias, Guillermo. Todo el éxito. Pesa la abuela Ana, no tenemos que ir volando que está pronto subrayado. Nos despedimos de acá o con las chiquilinas.